Estamos acá, como verán, en el set de grabación de la 1-5-18, la 1. Estamos acá con la doctora Agustina Cherry y con quien les habla. Estamos empezando a contar una historia del barrio, pero sobre todo de estos personajes. ¿Cómo se conocen los personajes? Contame, Agustina. Estos personajes se conocen en el capítulo número 1, por supuesto, porque hay un incendio de los malhechores del barrio. Y como siempre, como hizo desde hace muchísimos años, quien me va a salvar la vida es el señor Gonzalo Heredia. Obviamente que yo quedo loca desde ese momento. Me enamoro perdidamente. Mi personaje llega al barrio un poco por casualidad, con un par de secretos, y conoce al personaje de Agustina, Lola, porque ya está instalada en este barrio. Es como un poco la vocera del barrio, ¿no? Sí, la verdad que manejo un poco la batuta en el barrio. Manejo un poco la batuta. Sobre todo, todo lo que tiene que ver con el mundo de las mujeres. Estamos acá dentro del barrio. Comedor, costurería, ayudamos a los chicos, talleres escolares. Y después me meto en asuntos un poco más pesados. Lo tenemos a Esteban Lamote también. Yo, nuestro cura, que vamos a confiar en él, que también se va a meter entre nosotros. Hay un triángulo de amor, una gran historia por contar. Les mandamos un beso a todos, a todas, y espero que nos acompañen. Chau. Chau.